Las fiestas acaban como empezaron en muchos aeropuertos. Vuelos cancelados, mostradores cerrados y la frustración que va creciendo entre los que no consiguen llegar a casa. Esta pasajera ha tenido que cambiar su viaje cuatro o cinco veces. Mi vuelo ya lo han cancelado tres veces, dice esta otra, por falta de tripulantes. Más de 5.000 vuelos cancelados este fin de semana en Estados Unidos. Más de 15.000 desde Nochebuena. En pleno récord de contagios por la variante Omicron, las aerolíneas explican que su personal está en cuarentena. Y a eso se suman las nevadas que azotan varios estados. Para las aerolíneas es la tormenta perfecta. No vieron venir la nueva variante, explican en el sector. Si los pilotos y los auxiliares de vuelo no pueden ir a trabajar, ¿cómo se van a mantener los vuelos programados y vendidos hace meses? Las compañías aéreas pidieron al gobierno que acortase la cuarentena por COVID. Y lo ha hecho. Aquí han pasado de 10 a 5 días de cuarentena para los que ya no tengan síntomas. La situación en todo caso puede tardar bastante en reconducirse. Ya solo los problemas que causan las comunicaciones, la tormenta de nieve, pueden durar días. Ha azotado ya buena parte del centro del país y está llegando ahora aquí, a la costa este, a la capital.